Hola, hola, suscríbete, Luini reacciona. Hay una broma que le hicimos a la Piri en mi canal principal, Dios mío, tienen que verla, se van a morir de la risa. Y no olviden sintonizar Fogarate Radio de 5 a 7 en Power 103, Yomel El Meloso, Flow 28, Chilindrina. Vamos a escuchar. Ah, no, tú estás loco, tú sabes que uno que controla el movimiento es lo que pasa. El Meloso que la tiene prendida siempre a nivel de controversias y a nivel de pegada. ¿Cómo está el Meloso en la calle? Le hago la pregunta a los tígeres que controlan el bajo mundo, que saben, andan de aquí para allá y controlan quienes están pegados. El Meloso está metido. Pasa que uno no está en... Yo, mira. Dale, Chilindrina. Ponen más huevos. Ponen más huevos. Ahí está tirándole. Yomel El Meloso que a través de Instagram se tomó el atrevimiento de enfrentar a los contrarios del alfa. Y oye lo que dice, poniendo huevos. Rico con cadenas de calaminas. Si quieren guerreras, vamos a poner China. Musicólogo un venado frustrado con Ana Carolina. El diablo, espérate, espérate. Se va lo personal, Yomel. Musicólogo un venado frustrado con Ana Carolina. Recuerda que la pareja por mucho tiempo de musicólogo fue Ana Carolina. Y aquí Yomel, pan, le da con eso. El diablo, coño, muy a lo personal. El coro de la canción habrá sido por la tiradera o era una canción que Yomel inteligentemente modificó los versos. Chan, charan, chan, 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 porque habla de chilindrina. Y es una tiradera por lo menos a nivel de verso de Yomel. Yomel, que mejor coge los chilindrina. Ok, pa' no prenderte sin gasolina. Nada más hay que échate fuego y tú estás tan en tema que te prendemos. Por supuesto, Flow 28 no tiene diferencia con ningún artista al salir en esta tiradera. Vamos a pensar como él ya grabó con Alfa, que es del coro, aunque él no está tirando hasta donde he escuchado. Ay, no me metes en play, tú se le dan su cocotazo. Niño, bueno, no aprendeos, te prendemos. Quitaste de la música, no hay talento. Me viste en los soberanos y la sentí de Juan Careta. El diablo. Hasta Flow retiro lo dicho. Dale pa' atrás. Sí está tirando. Me viste en los soberanos y te miras Juan Careta. O sea que Flow 28 entró a la vaina de tirar también fuego. Vaya y no se detenga. Ese cuello de tu jefe, tú y claro, no otra viva. La prenda me la engachó con los jordantes. Reviste en palaquia, un pal 27, embujado y una truchita. Y duro que suena este chamaquito. Él está rapeando, lógicamente, con su esencia. Recuerda, él es de esos muchachos de la nueva, que tiene un estilo muy particular. Quien está rapeando y rafagando duro es Yomel el Meloso. Porque tiene un estilo bastante de fronteo a nivel cuando él está cantando. El diablo. Dale un poquito atrás. Espérate, espérate. Se dedicaron a hablar mierda y a que más te le di. Sí, mira, y me sorprende que Flow 28 entrara y participara de esta tiradera. Tomando en cuenta de que un chamaquito tranquilo. Chamaquito que no ten problema con nadie. A propósito, domingo, nos vemos la gente de Bonao. Lápiz Consciente. Gracias a Cerveza de One. Todo el que ve esta vaina, lo espero el domingo en Bonao con el Papá Lápiz. Dale, Yomel. Creo que en este último verso del Meloso va a rafaguear todo el mundo. Y eso está bien porque se le da movimiento al género. Alfa tira una vaina de Ugu, da, da. Y hay un fuetazo para Lápiz. Se entiende. Aunque Lápiz dice que no te enchimes. Pero Yomel. Porque el musicólogo sacó el pecho. Ustedes saben que el musicólogo es una cabra a nivel de tiradera. Yomel le dijo, voy a detonarlo y a tirarle. Para que no te busque un bobo y prendete esa colina. Por esa colina que hay gallina. Tirándole al que la pone más fina. Haciendo cultos que son ricos con cadenas que es la mina. Si quieren guerra, se la vamos a poner en China. Musicólogo con Bonao, putrao con Ana Carolina. Ok, el mismo verso de él lo usan de intro para entrando a la canción. Se sepa que Yomel lo detona. Lo único que hay que ver la reacción de un musicólogo. Porque él le dice, un venado frustrado con Ana Carolina. Oye, soy el papá de todos estos niños y no soy de Lomina. Refiriéndose a Lápiz. O sea, dándole respeto. Yo soy el papá de todos ustedes y yo no soy Lápiz. Es lo que estoy entendiendo. Comenta, entiende que el musicólogo debe responderle a Yomel, el meloso. ¿Sí o no? Chilindrina, pa' que no te busque un bobo y prenderte sin gasolina. Los cueros se dan bambos conmigo y son la más fina. Quieren sonar con el loco como suena en la cocina. Cogelo, Chilindrina. Ok, cógelo, Chilindrina. O sea, tranquilo. Cogelo easy porque te rafagueamos. Y Yomel, aunque mucha gente su talento lo tiene como... Señores, Yomel es duro. No se equivoquen. No sé si saldría en una guerra con musicólogos, pero de que es duro es duro. Qué mejor estar suelto en una esquina haciendo coro con los panos vendiendo la vitamina. Me gusta andar bonito con lo último de vitamina. Si no me busco en la music vendo metafetamina. Bueno, se llama Chilindrina, Yomel, el meloso. Flow 28, Ángelo Santiago. Un video de una tiradera que está bien trabajado. La canción está en el canal oficial de Meloso. Y a petición del pueblo está la reacción. Yomel, el meloso, computó a Flow 28. Hacen esta tiradera para musicólogo el libro. Sí, Flow 28, la única droga que alimenta. Ajá. Yomel, muchachos, pero que desorden te hiciste en este movimiento. Ahí está. ¿Qué opina el pueblo? Coméntalo ahí debajo. ¿Debe musicólogo responderle a Yomel? Y en este caso que Flow 28 está en la vuelta. ¿Debe musicólogo responderle a Flow 28? Coméntalo, 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 coméntalo. Luis, ni reacciona. Buen fin de semana. Vayan a ver la broma que le hice a la Piri que trabaja con Carlos Durán. Es más, le voy a dejar el link ahí abajo. Vayan a ver la que quedó. Mira, durísima esa broma. Hablamos.